Miércoles, ¿qué se está quemando ahí? Oye, ¿qué es? Oye, ¿qué es? ¿Qué es lo que se está quemando ahí? La bebida posta. No sé. ¿Qué es? Oye, ¿qué es lo que se está quemando? Oye, ahí sí está el coso, el surtidor. Por eso. Miércoles, ¿qué se está quemando? ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! ¿Y qué es lo que se estáitty? ¡Papá! 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 ¿Qué es lo que se está quemando? ¿Qué es lo que se está quemando? ¡Papá! ¡Tzeugo, te estoy! ¡No, te estoy! ¡No, leye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!